Tengo conocimiento que sí que ha sido sancionada antes de que se cometa estos hechos, pero realmente las causas de fondo no lo conozco. Entiendo que han sido varios sumarios, no solamente uno, y que finalmente se ha obtenido una sanción. En todo caso, eso es una esfera que tiene que ser analizada desde otra perspectiva que le corresponde al director disciplinario de la Judicatura. No puedo pronunciarme sobre el fondo de estos, pero sí dar la cara a la ciudadanía e indicarles que tengan confianza en los jueces. Son casos muy aislados y que no se puede criticar a todo el sistema de administración de justicia por dos casos específicos, o por unos casos, unos cuantos casos. Los jueces estamos para servir a la sociedad y tengan la suficiente garantía que los jueces son imparciales en sus decisiones y que trabajamos para ustedes, para la ciudadanía y para el bienestar de este país. Todo se investiga, todo se resuelve y lo que tenga que sancionar se sancionará y lo que tenga que absolverse o ratificar su estado de inocencia se lo hará.